Hoy finalizamos un periodo más de sesiones ordinarias en el Parlamento costarricense, con la tranquilidad y la satisfacción de haber logrado muchas leyes que van a ser beneficiosas a corto, mediano y largo plazo para los costarricenses y que se propusieron una serie de iniciativas que siguen en corriente legislativa para su aprobación, que van a fortalecer elementos importantes para la economía nacional y para la sociedad en general, como es los relacionados con la reactivación económica y los relacionados con la protección a los derechos de los costarricenses. Estoy sumamente comprometida con estos temas y creo que el Gobierno de la República, en este periodo de sesiones extraordinarias, debe convocar todos estos proyectos para llevar adelante una discusión que brinda frutos en beneficio de la mayoría de los costarricenses.